Como Santa Directiva, muy contentos de que ya en este periodo hemos intensificado el contacto de la Asamblea Legislativa con la ciudadanía, particularmente con el funcionamiento pleno de 11 oficinas departamentales donde operan todas las semanas nuestros diputados donde pueden recibir demandas, coordinar con autoridades locales, así como trabajar proyectos de ley surgidos de las universidades de las mismas comunidades.